Hola de nuevo amigos, ahora vamos a fabricar un horno de leña, es muy fácil y os va a encantar la fabricación y luego el disfrute de lo que vamos a conseguir. Bueno aquí tenemos, voy a pasarlo por fotos para que veáis el proceso y en principio ya veréis que es muy sencillo. Yo lo he hecho apoyado a unas paredes que tenemos en el patio pero no hace falta. Estos bloques de 10 que veis son bloques de hormigón de 10 por 20, 10 de ancho. He hecho esta distribución porque en la parte izquierda meteremos luego la barbacoa debajo y en la parte derecha la leña. Entonces como veis tenemos hormigón, tenemos 3 bases de hormigón y lo juntamos con unos machimbrados que se llaman de 80 o de metro. Da igual, en principio este horno va a ser metro 20 por metro 20 la parte exterior. Vale, a continuación si veis ya tenemos hecho lo que es la parte de arriba con el machimbrado que sería la base. Y en la parte derecha le ponemos un sargento con una madera que veréis que luego es para rellenarlo de hormigón. Aquí ya veis que tenemos la barbacoa en la parte izquierda y faltaría lo que es en la parte derecha la leña que lo utilizaríamos para la leña que lo veréis al final. Pero en principio si os fijáis ya empieza a tener forma lo que queremos hacer, el horno de leña. Bueno, aquí veis hemos hecho un emparrillado en la parte superior porque esto es lo que hará que pueda aguantar luego todo el peso. Este emparrillado lo he hecho con unas varillas de 10 o de 12 de diámetro que se llama arrea. Y le damos la alargada suficiente y el encofrado que veis, la parte derecha, esa madera con el sargento se le llama encofrado. ¿Para qué? Para que aguante ahora cuando le echemos el hormigón. Veis una piedra que tenemos de pie en la parte delantera, eso es un dintel que será el que nos hará tope en la parte delantera. Que no haría falta un dintel porque lo podemos hacer con el mismo grupo de varillas, lo podríamos hacer con varias varillas en la parte delantera. Pero de momento ya veis, ahora ya empieza a diseñarse lo que es la estructura de base. Vale, aquí ya tenemos lo que es el planché de hormigón, que esto es hormigón seco, lo llamamos hormigón seco con agua, que es o cemento con tierra y grava. Y le hacemos el planché este que se ha nivelado, intentemos que se ha nivelado, que no es muy importante porque al final lo nivelaremos todo al final y no es tan importante. Si veis delante la parte delantera tenemos una madera que es la que hace que no se nos salga el hormigón y ahí vamos a dejar que frague durante un día o dos días mientras vamos preparando el resto del material para seguir con la fabricación del horno. Vale, aquí como veis ya tenemos lo que va a ser la primera fase de la construcción del horno. Esto de tocho que veis es un tocho que se llama ignífugo, que es un tocho que aguanta grandes temperaturas. Esto lo encontraréis en cualquier almacén de materiales, que se llamaría ladrillo ignífugo, tocho ignífugo, que aguanta como digo grandes temperaturas. En la parte central, bueno yo ya he hecho una circunferencia exterior que tendrá un metro veinte y así nos quedará un horno interior de sobre un metro aproximadamente. O la circunferencia exterior si la queráis hacer un poco más grande, eso depende de lo que queráis hacer. Yo mi horno interior tiene unos noventa centímetros que es suficiente. Entonces como veis en la base hemos hecho ya la primera línea, fijaros bien para hacerlo y en el centro se le pone una base de arlita y ahora os enseñaré una foto. La siguiente que se le pone sal encima, esto si el tocho tiene cinco centímetros de altura pues le damos dos centímetros y medio de arlita y ahora le ponemos encima la base de sal. Vale, aquí como veis ya hemos empezado, hemos aplanado con una base de sal, la compactamos mínimamente, no hace falta porque al final, bueno, queda un poquito compactada. Y en la parte superior ya empezamos a poner lo que sería una base del horno que es con el tocho reflectario. Si fijáis le ponemos un poquito de hormigón debajo para que quede un poco enganchado, pero al final la circunferencia que queda enganchada es la que hace que el tocho no se mueva. No le pondremos junta, las juntas las dejaremos abiertas porque poco a poco se irá llenando de ceniza, de tal y así tiene un poco de hidratación que eso va bien. Pero si no, si la hacéis junta tampoco pasa nada, pero que no hace falta, ya veréis que lo hacemos así y queda muy bien. Vale, aquí ya tenemos la primera base que será ahí donde pondremos la carne, el pan y todo lo que queramos hacer. Y como veis, pues mira, la circunferencia le hemos ido dando para que haga bien una circunferencia con el tocho recortado y tal. Y sin junta lo veis, ¿no? Está puesto todo de manera plana, enganchado por debajo y ya podemos empezar a subir la planta para arriba. Vale, aquí empezamos a subir la circunferencia que al principio la haremos recta y luego empezaremos a dar una curvatura que ya veréis como la hacemos. Si os fijáis ya, collamos la puerta, la puerta la podéis encontrar, hay una página que se llama hornos de leña, pero en cualquier sitio. Y tiene ya esta puerta de hierro de aquel forjado que va muy bien. Y si fijáis ya, collamos la puerta en los tochos que tenemos delanteros y le vamos dando la circunferencia que yo la he hecho partiendo los tochos por la mitad. Eso que veis en el centro, en la parte superior de los tochos, en la parte derecha de esta foto, que se ve como en el medio como si fuera un bocadillo de nocilla que lleva dentro, pues nada, es el cemento, es lo que lleva el reflectario dentro para que vaya aguantando la calor. Y aquí ya veis como vamos haciendo la circunferencia. En el momento en que hayamos subido 4 o 5 hiladas de lo que es la circunferencia, si os fijáis la parte delantera del horno tiene alguna hilada más, porque es cuando empieza a dar la curva, manda a la puerta, la curvatura la manda a la puerta, la curva que da la puerta es la que manda para que el tocho vaya haciendo, pero la circunferencia de lo que es el interior del horno la conseguimos haciendo 4 o 5 hiladas rectas y a partir de ahí empezamos a curvar. Yo que he hecho, he puesto por la parte de dentro del horno, he puesto placas de porexpan, de corcho, las he recortado, le he ido dando la forma a todas por igual, ¿para qué? Esto lo sacaremos luego que se puede romper fácilmente, para que empecemos a subir la circunferencia, no se nos vaya cayendo. Esto es un invento que hice yo y lo veo muy bueno y va a quedar muy bien, me fue muy bien a la hora de hacerlo. Vale, como podéis ver en la parte interior veis que hay un cubo, aquí lo puse para aguantar con una madera y tal, lo que era la salida de la chimenea, que la hemos puesto en la parte delantera, esto también lo venden junto con la puerta, lo podéis pedir. Y si os fijáis, ya hemos ido dando la circunferencia así en plan basto, pero bueno, veréis que quedará perfecto. Esa circunferencia la vamos apoyando y la parte de arriba, pues igual, vamos poniendo tocho, no os importe la manera de ponerlo porque al final queda perfecto, ya lo veréis. La circunferencia interior de la puerta ya veis que también la hemos acabado, esto dejamos que seque para luego ya seguir para arriba, perfecto. Y aquí ya empezamos a hacer el rebozado exterior, ya veréis que lleva varias capas para que nos aguante la calor, es muy importante darle muchas capas entre todo, que lo iréis viendo los pasos. Mira, aquí tenemos el rebozado, le hemos puesto el termómetro también, que yo al final le puse dos, ya lo veréis al final del horno. La puerta y el rebozado exterior, que también es de mortero reflectario, el mortero tiene que ser reflectario para que aguante la calor. Entonces, ya veis que le he puesto mortero en la parte alta y el mortero, eso se lo iba poniendo yo con la mano. Me puse un guante y lo iba haciendo con la mano y empastizando, como si fuera tirándolo a mano, para darle manual, como si fuera una persona que hace un jarrón de barro con aquello que hacen los jarrones los alfareros. Vale, y aquí como podéis ver ya hemos acabado lo que era el rebozado exterior de mortero reflectario. Hemos ido llenando y dándole la forma que nosotros al final queríamos tener, cada uno si le gusta darle una forma un poquito diferente se le puede dar. Importante que la parte interior del horno tenga como mínimo 54 centímetros de altura y que la chimenea quede un poquito más baja en la parte delantera porque lo que conseguimos ahí es que el calor se mantenga antes de salir por la chimenea y vaya calentando bien el tocho. Pero ya lo veis, aquí le hemos dado un rebozado que viene a ser de unos 2-3 centímetros de mortero reflectario. Ahora encima del mortero reflectario ¿qué hacemos? Le ponemos lana de roca, es una opción, en pueblos por ahí de Sudamérica se le pone paja o le ponen cualquier invento con barro, etc. Pero nosotros hemos puesto lana de roca. La lana de roca anda a un aislamiento perfecto y una malla exterior para que ahora tenemos que poner algo para aguantar de nuevo el mortero reflectario. Que como veis en la parte superior ya la hemos dejado caer encima de la lana de roca, mortero reflectario. ¿Qué tenemos? Lana de roca, esto que veis de cinta, de esta brillante que vemos de cinta, es para aguantar la lana de roca, para aguantar un poco las cosas que esto al final lo vamos quitando y si queda abajo tampoco pasa nada. Pero si os fijáis le hemos puesto la lana de roca que es de unos 3 centímetros de grosor y volvemos a meter mortero reflectario que ya vamos a empezar a finalizar lo que es el exterior del horno. Vale, pues aquí ya veis que tenemos toda la lana de roca puesta y hemos ya puesto la salida de la chimenea porque ahora, que luego no nos quede sin poder ponerla, ya hemos puesto el primer paso de lo que es la chimenea. Y la lana de roca ya la veía acabada y ahora empezaremos a rebozar de nuevo. Bueno y aquí hacemos el rebozado final que después ya encima ya era un embellecido con lo que es materiales que son anti humedad. Pero aquí ya si os fijáis ya hemos puesto una chapa exterior para que nos aguante esos 40 o 30 centímetros de altura que si no el mortero se nos caería porque esto sigue siendo mortero reflectario. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un pequeño encofrao para que se aguante y cuando ya seque pues ya hacemos la inclinación que allí no haría falta chapa. Si lo podéis hacer con madera o con cualquier cosa, luego ya le daremos la parte exterior que quede fina pero con una chapa o con cualquier cosa que aguante o si no tendrías que hacerlo mucho más lento. Pero aquí he podido hacer de meterle 40 centímetros de golpe de lo que es mortero reflectario de unos 5 centímetros más de grosor, 4 o 5 centímetros. Vale, aquí ya he quitado el encofrao y queda el hormigón, el mortero reflectario que es el que nos permite ahora empezar a hacer la curva. Aquí como veis ya le hemos hecho todo el rebozado que solo he hecho yo a mano y si fijáis que sucio y que mal queda ya veréis que bonito queda al final. Y tenéis la salida del termómetro que la vais aquí en la parte delantera y ya veis que ahora le vamos a dar más fino. Aquí la circunferencia ya va tomando forma. Si veis también le hemos puesto unos ladrillos delanteros que cubren lo que es la salida de la chimenea que quedará muy bonito. Y la circunferencia la vamos haciendo a mano y vamos respetando un poco la curva para que quede perfecta. O sea, no queda perfecta del todo que incluso queda bien porque al ser una cosa rústica queda bien que no quede todo que parezca muy mecánico. Veis aquí la única diferencia es que hemos puesto ya el termómetro y ahora ya seguimos para adelante. Bueno y aquí ya le empezamos a dar el finalizado. Esto es un mortero monocapa que se llama, que hay diferentes colores, el que le queráis poner. Le he puesto una... el mortero monocapa lleva una malla de plástico que es para que se aguante. Y volvemos a lo mismo, a hacerlo a mano para ir haciendo ya el acabado. Pero el mortero monocapa la característica que tiene es que no deja entrar la humedad. Es un mortero hidrófugo. Vale y aquí ya vamos finalizando con el mortero monocapa. Lo que veis es todo hecho a mano. Vamos haciendo la base a mano. Mortero monocapa, le he puesto este papel por delante para que no nos ensucie el tocho. Y seguimos haciendo, acabando ya la circunferencia de mortero monocapa que viene a ser de un centímetro de grosor. Bueno y aquí ya veis el horno acabado. Y ahora os pondré una foto ya definitiva como ha quedado con la chimenea y todo. Y por interior como ha quedado. Pero fijaros ya que bonito. Ya le hemos dado el acabado del mortero monocapa. Le hemos puesto monocapa también en los bloques de hormigón que teníamos delantero. Ya veis la barbacoa a la izquierda y la leña a la derecha. Es muy buena idea y queda muy bien. Ahora aquí ya veis como queda por dentro. Queda fabuloso. Veis esto ha sido el final. Yo no he rematado todo. Las juntas se podrían haber rematado. Pero queda muy bonito porque mientras más rústico quede, más bonito se ve. Vale y aquí tenemos ya el horno finalizado. Queda muy bonito. Veis las chimeneas que ha quedado perfecto. Y ahora ya pues venga a hacer de comer. Bueno y aquí varios resultados. Este fue el primer pan que hicimos en el horno que quedó fabuloso. Y bueno eso ya la fabricación, el hacer el pan ya lo miráis con gente que sepa hacerlo. Lo que sí os aconsejo es que las primeras veces que pongáis el horno en marcha lo pongáis con poca temperatura. La leña de pino tira mucho humo. No nos interesa. Entonces buscamos madera de encina, otras maderas que ya veis en cualquier de estos vídeos podéis ver la madera que se usa. Pero fijaros que bonito. Y ahora os pondré un poquito de carne que también hice y quedó perfecto. Vale y aquí os dejo ya una, la primera que hicimos de carne, de cordero creo que era y algo de conejo ahora no recuerdo. O cordero solo y bueno y verdura. Y nada a disfrutar el horno y hasta el siguiente vídeo compañeros. Bueno inscribiros al canal y para adelante amigos. Dadle ok si os gusta y seguiré trabajando para vosotros y para mí. Gracias.